Bienvenidos al programa Sumando con Blanca Burgueño en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Todos los miércoles 8pm y sábados 10am, donde encontrarás temas que siempre aportarán valor a tu vida, con la coach y conferencista Blanca Burgueño. ¡Comenzamos! ¿Cómo están queridos amigos de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos? En esta ocasión estoy muy contenta porque tengo una invitada, muy joven invitada, una chica que quiero muchísimo desde hace muchos años, y hoy tengo el placer de traerla a este programa de Sumando con Blanca Burgueño. Quiero presentarles a María Laura. ¿Cómo estás María Laura? Muy bien, gracias. Y bueno, le quiero platicar a la audiencia de Radio Pasión, ¿cuántos años tienes? ¿Qué haces? Bueno, yo me llamo María Laura, tengo 21 años, pues estoy en, voy a pasar el séptimo semestre de la carrera de la licenciatura de Derecho, y pues, encantada de estar aquí. Ah, muy bien, muchas gracias. Y me interesaba mucho traer a este programa a María Laura, a quien yo de mucho cariño, por tantos años de conocerla, le digo Marial, entonces, como este programa es entre amigos, le voy a continuar diciendo Marial. Y hemos puesto un nombre muy interesante que, si eres mamá, te va a interesar, si eres hija, te va a interesar, si eres mujer, te va a interesar, si eres hombre, también te va a interesar, y si eres papá, también te va a interesar, porque vamos a tocar un tema muy, muy interesante, que le hemos puesto como nombre, el rol de la mujer en la familia. Y por eso, pues yo voy a hacerle varias preguntas a Marial, que me gustaría que ella me fuera contestando conforme su experiencia. No es mi visión como adulta, como mujer, como mamá, sino su visión como hija, como mujer, evidentemente, hoy ya con una carrera casi terminada de Derecho. Y bueno, platícame Marial, para ti, ¿cuál es el principal rol de una mujer? Pues, no, pues la mujer, o sea, la mujer es ese pilar fenomenal, así como puede ser un hombre, pero la mujer, o sea, como yo lo veo, es esa persona que es el pilar para el desarrollo de sus hijos, o sea, de la familia sobre todo, o sea, no solamente de sus hijos, sino como de la familia. O sea, no está siendo como que menos el papel del hombre, no, claro que no. O sea, porque pues, como estábamos platicando, pues, hombre y mujer son complementos en nuestra vida. Y pues, uno, o sea, porque también, la otra vez, o sea, de otro día, sí, de que estaba platicando, o sea, para que una familia pueda subsistir y pueda, o sea, llegar a prosperar, a seguir adelante y todo, pues, o sea, debe estar unida para que no se quiebre en el camino, o sea, en el desarrollo de sus hijos, del matrimonio, o sea, tiene que haber amor dentro de esta familia para que pueda llegar hacia adelante y sobre todo un futuro digno y sobre todo un futuro digno para sus hijos. Y este, esa, y la mujer, la mujer, este, comparte ese don especial, o sea, ese, como que ese tacto de amor que le comparte, o sea, o sea, tiene esa, ajá, sí, ese tacto así hacia el amor, o sea, la manera de transmitirlo más genuino, y pues, y pues, o sea, como cualquiera lo podemos experimentar, o sea, de, o sea, gracias a Dios, o sea, tengo a mi mamá y pues, o sea, sé de ese, ese amor de madre, ¿no? Ese amor de madre que es diferente, o sea, que al del padre que puede ser un poco más, este, frío, no en todos los casos, pero pues, es diferente, y ese, esa mamá, o sea, que está siempre contigo, siempre detrás de ti, este, empujándote, empujándote para tu futuro, apoyándote siempre, y, y pues, es padrísimo, la verdad. Ok, entonces, ¿tú crees que el rol de la mujer es ser el pilar de la familia? Sí, ok, y bien, dices que no es que esté peleado el hombre con la mujer, que sea un complemento, ok, y, en tu caso específico, Marial, yo tengo la gran fortuna de conocer a tu mamá, pero, todas las personas que te están oyendo, que te puedo platicar que radiopasión llega a 64 países, entonces, todas las personas que te están oyendo no tienen la fortuna de conocerte ni a ti, ni a tu mamá, me gustaría que nos platicaras un poquito más de cuál es el rol exactamente de tu mamá en tu familia, porque tu mamá, yo sé que es una muy buena mamá, pero tiene otras cualidades muy buenas, y eso es lo que me gustaría también que la sintieras, porque, a raíz de cómo es ella, te ha hecho pensar que la mujer es el pilar de la familia. Sí, no, o sea, mi mamá, pues, ha sido, pues, todo lo que tengo, pues, es gracias a ella, ¿no? Todo, o sea, mi gratitud hacia ella es grandísima, y sobre todo, o sea, mi mamá no sé, tuvo ese don de partirse mil pedazos en todo el trayecto de nuestra vida, así de, con mi hermano, o sea, porque también tengo un hermano de 26 años, y, o sea, siempre ha estado con nosotros, o sea, mi mamá, mamá empresaria, y, o sea, desde chiquita, desde chiquita, o sea, ella siempre estuvo detrás de nosotros, o sea, sigue, ella estaba iniciando su negocio, todo saliendo adelante, queriéndonos sacar adelante, porque cuando yo nací era cuando iba iniciando todo, o sea, ella emprendiendo, ¿no? Y entonces, cuando, cuando ella estaba iniciando con esto, ella siempre estaba con nosotros, o sea, siempre nos llevaba a todos lados, siempre estuvo detrás de nosotros, o sea, de que, él, eso, sí, estaba trabajando y todo, pero, ah, la clase de María Laura del ballet, o sea, porque en este, en el del ballet, da, pues, corriendo a la casa y llevaba el malvaledad de Alejandro, porque tenía béisbol, o tenía fútbol, y corriendo, o sea, mi mamá nunca, nunca le regó, como que nuestra, a nosotros nunca nos le regó a alguien más, o sea, no, ella siempre estuvo al pendiente de nosotros, al pendiente de nosotros, como de los, como de sus, de sus negocios, entonces, pues, o sea, yo creo que, o sea, ese es como que el don especial que tiene la mujer, o sea, también, o sea, tú también, o sea, sabes, o sea, que la mujer se puede partir en mil pedazos, y sobre todo, pues, por sus hijos, por amor, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 me consta que tu mamá es una gran empresaria, me consta que es una muy buena mamá, y, bueno, sí, me ha tocado verla partirse, como dice Marial, en varios pedazos, por correr a, a dejar a su hija de un lado, a corretear al hijo de otro lado, que ellos hoy, evidentemente, ya son más grandes, o ya son adultos, ya son más independientes, pero, pero siempre ha sido una mamá muy preocupada, muy, más que preocupada, muy ocupada de sus hijos, quiero quitar la palabra preocupada, muy ocupada en no descuidar su rol como mujer, como empresaria y como mamá, porque yo la veo, y se lo decía a María Laura hace unos minutos antes de comenzar a grabar para ustedes, amigos, yo le comentaba que su mamá se me hace una mujer muy completa, y creo que, que el hecho de traer este programa hoy aquí a la mesa, y platicarlo con ustedes, es una invitación a que todas las mujeres que el día de hoy tienen, tienen que sacar adelante a sus hijos, y están en la tarde corriendo con las clases, como decía María Laura, que el ballet, que el béisbol, que el fútbol, y aún así tienen que emprender, y aún así tienen que preocuparse por ser ustedes mismas, como mujeres, o mamás, etcétera, creo que aquí la invitación es a que, o sea, que no se desanimen y que sepan que sí se puede, cuando una, cuando una mamá, o cuando una mujer tiene hijos, es muy, es muy fácil para nosotras, y me incluyo, podernos, como dice María Laura, partir en mil pedazos, por estar al mil con nuestros hijos, entonces, o al menos eso es algo muy característico de la mujer latina, y, y bueno, me gustaría saber, María Laura, cuando, conforme ha pasado un tiempo en tu vida, ¿has visto algún cambio con respecto al tiempo que te dedicaba tu mamá cuando eras muy chiquita, cuando, cuando has ido creciendo, hoy que ya estás casi a punto de acabar la carrera, ¿cómo ha ido pasando ese tiempo en que te llevaba al ballet, hoy ya no te lleva al ballet, hoy ya no te cortea, ya no te quedas, ya no te quedas tú con la cajera en tu punita, hoy, ¿cómo es el cuidado que tiene tu mamá contigo? Pues, o sea, sí cambia, pero, no es menos, o sea, pues sí, voy creciendo, pues sí, ya no puede estar pegada a mí, como cuando tenía, no sé, un año, ahí que, pues, dependía al 100% de mi mamá, o sea, ahorita, sí, estar pendiente de mí, o sea, ya yo me voy sola a la escuela, yo voy a mis actividades, de tener lo que te van a hacer sola, pero siempre estar pendiente, hey, ¿dónde estás? hey, ¿qué haces? ¿a qué hora regresas a la casa? este, siempre tratando, o sea, también por sus ocupaciones, claro, no puede estar, no todos los días, pues, estar, no sé, en la casa al 100%, o sea, todo el día, a eso me refiero, o comiendo conmigo, pero, pues, sé por qué, ¿no? o sea, sé cuál es la razón, sé que es porque está trabajando, y no nada más, pues, porque no quiere estar, y no, y no, y siempre, o sea, de que, hey, este, si ella me va a comer en la casa o algo así, este, me llama y, ¿dónde estás? este, ¿quieres venirte a comer? ayer, acá estoy, vente a comer acá para comer juntas, o siempre igual con mi hermano, ¿qué haces? o sea, aunque sí, ya, o sea, vamos creciendo, pues, sí, no, no, no está atrás de nosotros, pero pues siempre, o sea, igual con mi hermano de 26 años, o sea, no pierde como que ese, o sea, esa preocupación, ¿no? o sea, porque, pues, también con, pues, con la inseguridad, todo, pues, también, pues, estar más al cuidado de los otros, y, pues, o sea, sí, o sea, eso es como que lo organizo mi hermano, o sea, que siempre, o sea, aunque su cabeza esté, o sea, como luego decimos, o sea, con un, con un ojo acá y con el, o sea, con un ojo en los negocios y con el otro acá, con nosotros, siempre es así, ok, sí, que es algo que yo he visto de tu mamá y la admiro también, ¿y qué piensas tú como hija? yo lo veo, yo veo que tú ves a tu mamá como algo, como una persona ejemplar, efectivamente, pero, en tu caso, como ya una mujer, que eres una mujer sensata, una mujer madura, una mujer centrada, eres una súper buena chava, una buena hija, ¿qué piensas tú que tu mamá esté tan pendiente, o qué, sí, esa parte, primero eso, ¿qué piensas tú que esté tan pendiente, que esté tan, tan ocupada en dónde está, cómo les va, este, no voy a comer, etcétera, oye, ¿cómo lo ves eso? ¿lo ves bien? ¿te incomoda? ¿te acomoda? No, o sea, no, de ninguna manera me incomoda, o sea, porque, o sea, pues, sí, como cualquier chavo lo, o sea, luego dicen, no, pues, quiero un espacio, pero, pues, no, o sea, porque también, o sea, siento como que, o sea, toda la persona que soy hoy, o sea, la, yo, a lo que he llegado hoy, es gracias a ella, o sea, porque siempre he estado pendiente de mí, siempre he estado atrás de mí, o sea, siempre tenía que estar en un ejercicio, o sea, siempre, o sea, en la escuela, o sea, en primaria, todo secundaria, hasta ahorita, o sea, que salía de la prepa, o sea, pues, ya no estaba, ya no tenía tiempo para estar todo el día en el deporte, ¿no? Pero siempre, o sea, siempre me mantenía ocupada, o sea, siempre, o sea, estar ahí, ella conmigo, o sea, siempre me llevaba, pues, a todos lados, pues, para que no estuviera, pues, de ociosa, ¿no? En mi casa, no, o sea, siempre, pues, ver lo que estaba haciendo, lo que, lo que estaba viendo, porque, pues, ahorita, pues, por esto, o sea, tenemos, pues, la capacidad, o sea, podemos ver todo, o sea, todo, entonces, pues, pues, eso es súper importante, ¿no? O sea, ahorita, pues, si no estaba conmigo, o sea, si no, bueno, o sea, sí, pero, o sea, si ella estaba ocupada en el trabajo, o algo así, pues, siempre, pues, estar conmigo, pues, para ver qué hacía, ¿no? Que no me fuera por otro camino, no estuviera haciendo cosas, pues, que no iban a ser un bien para mi futuro, o este, igual, o sea, todavía, o sea, que siempre, pues, o sea, no sé, limpia tu cuarto, este, ¿qué estás haciendo? Este, o, ponte a hacer algo productivo, o sea, vamos arriba, levántate, o sea, siempre he estado como que detrás de mí, pues, para, pues, para poder ser como que una, o sea, una mujer disciplinada, recta, sensata, y armadura, y pues, eso es todo, ¿no? Claro, sí, 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 y te preguntaba si es una parte que te incomodaba, porque, bueno, es muy claro que hay muchos muchachos, muchos chavos, que esta parte les puede incomodar, y, bueno, yo siempre he visto la relación de María Laura con su mamá, súper buena, siempre han sido muy buenas amigas, y yo te pregunto, María, ¿a ti te gustaría el día de mañana tener una vida como mamá, como la que tiene hoy tu mamá? O sea, ser esa mamá, como, como, como ser esa mamá que hoy es tu mamá para ti, ¿te gustaría ser esa mamá y un estudo para tus hijos? Ah, claro, bueno, sí, o sea, pues, llevar la escuelita que me dejó mi mamá, pues, es decir, llevársela, pues, a mis hijos en un futuro, o sea, siempre, pues, estar con ellos, al pendiente, y, porque he visto, pues, lo que ha causado en mí, ¿no? O sea, obviamente, si ves que algo te ha hecho bien, y cómo eres actualmente, entonces me dicen, no, pues, o sea, todo lo que ha hecho mi mamá, pues, sirvió, ¿no? Entonces, pues, obviamente, pues, todo eso es lo que le quieres transmitir en un futuro a tus hijos. Ok, ok, eso me parece muy bueno, porque, pues, claro que podemos traer a nuestra vida lo que nuestros papás nos han dejado en positivo, ¿no? Y ojalá que aún así lo hagas todavía mucho mejor, ¿no? Porque tu mamá no lo haya hecho bien, pero seguramente te tocará otra época en la que tendrás que acudir a diferentes recursos, que, obviamente, podrás resolverlos en su momento cuando tengas a tus hijos, ¿no? Por ejemplo, toda la parte que tú mencionabas ahorita, toda la parte digital, ¿no? Y tú, ¿cómo podrías, hablando de la parte digital, tú cómo podrías fortalecer a tus hijos desde chiquitos a que sean o que no sean tan digitales? Pues, es que yo creo que ahorita toda la era digital, o sea, pues, ya está permeando en una manera tan enorme en nuestra vida, o sea, aunque la quieras, o sea, remover, pues, no, no se puede, o sea, si todo, todo, pues, envuelve ya, nos envolvemos en ello. Entonces, pues, o sea, no es quitarla, o sea, sino nada más, pues, estar al pendiente, o sea, que es lo que pasa, porque, pues, o sea, sí, nos da mucho, o sea, tenemos muchos pros, o sea, pero al mismo tiempo, pues, muchas, bueno, o sea, muchas perjudicaciones, consecuencias, pues, por ello, y pues, pues, vamos a estar al pendiente. Y, bueno, ¿tú crees que todas las mamás mexicanas, porque quiero que sepan, queridos amigos, los que no están en México, que nosotras somos mexicanas, pero yo no sé, ¿tú crees que todas las mamás de todo el mundo son así, o esto es una característica de las mujeres mexicanas, o es una característica de tu mamá, o cómo crees que se vive la maternidad en otras partes del mundo? Pues yo creo que, pues, sí, la cultura, la cultura es, este, cambia en todas las partes del mundo, claro, pero, pues, el instinto, el instinto maternal, pues, sigue siendo el mismo, o sea, el amor con los hijos, y, o sea, ese pilar que tú quieres ser para su futuro, para impulsarlo, o sea, ese ímpetu que quieres, o sea, que tu hijo, pues, llega a ser exitoso en un futuro, ¿no? O sea, ahí, pues, con tu, con tu pareja de vida, pues, también lograr ese, ese, este, ese futuro de hasta que el amante, lo que pare, ¿no? Entonces, pues, yo creo que sí cambia por la cultura de todo el mundo, pero, pues, es el mismo modelo objetivo, ¿no? De la mamá hacia los hijos y hacia la mujer. Ok. Hablabas tú de que la mujer siempre está preocupada por que sus hijos sean exitosos, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de éxito para ti, María? ¿Cuál es el significado de éxito? Pues, llegar en un, sentirte, pues, esa plenitud, de esa libertad de vida. O sea, y libertad no me refiero como a libertinaje, o sea, no, sino como la libertad de poder hacer, o sea, ser libre de tus, pues, de tus pensamientos, de tu, o sea, que no estar en esclavitud en algún tipo de situación, lo que sea, y pues, esa libertad de ti misma, y, y, pues, o sea, si alcanzar esa plenitud, esa alegría, ya sea como tú lo quieras alcanzar, o sea, como ama de casa, como persona independiente, o sea, empresaria, este, como lo que se te ocurra. ¿Por qué no? O sea, no, ahorita como que estamos llegando como que en un punto en donde varias, o sea, que hacen menos a la mujer por ser, por ser, este, ama de casa, a otras que quieren alcanzar a ser independiente, o sea, ser, o sea, primero, pues, el, el, el emprender su, su carrera, ¿no? Y, pues, no, o sea, una cosa no hace lo menos a otra, o sea, cada quien tiene diferentes objetivos, cada, o sea, su éxito en la vida, su amor, su objetivo, o sea, es, son diferentes escenarios, o sea, no podemos como que englobarlo en uno, el éxito es esto, no, o sea, cada quien tiene su éxito propio, su amor a algo, o sea, mientras estés amando algo, mientras lo hagas, para que no sientas, pues, que es un, o sea, algo monótono en tu vida, o sea, es una mujer esa pasión hacia algo. Coincido contigo, yo creo que también éxito sería ser congruente, ¿no? Porque dices tú que hay que partir del amor, ¿no? Y me queda claro que tu mamá parte del amor, por supuesto, hacia ustedes, y que, y que además con esas ganas que tiene, con esa inteligencia que tiene, pues, tiene una visión muy buena para los negocios, y a ustedes no los descuida, y me consta que aparte es una mujer que a ella misma no se descuida, ella es una mujer muy disciplina en su manera de comer, en su manera de hacer ejercicio, es una mujer muy preparada, tiene, tiene muchas cualidades, pero, ¿qué pasaría, o qué diferencia habría, María Laura, si tu mamá tuviera que asistir en un horario fijo a un lugar a trabajar, que no tuviera un negocio propio, y que no tuviera esa facilidad con la que, cuando tú eras chiquita, ponía tu punita al lado donde ella estaba, y de repente estabas en la caja de un negocio, luego te acercaba con ella a otra parte, pero nunca te dejó de cuidar, ¿no? ¿Qué, qué pasaría si tu mamá tuviera que estar en la oficina de nueve de la mañana a siete de la noche? Pues sí, claro, los escenarios cambian totalmente, totalmente, y este, pues, pues, sí, o sea, es como que las facilidades, o sea, que tiene que ofrecer el gobierno para, para esas mujeres, esas mujeres trabajadoras, esas mujeres, pues, que quieren sacar adelante a su familia, brindar esas facilidades para que ellas puedan, para que puedan hacer las dos cosas a la vez y no estar con él, o sea, con, con la preocupación, pues, de que sus hijos están solos, porque, pues, no todos tenemos las mismas capacidades o, este, que todos tienen las mismas capacidades económicas, las que sean, entonces, pues, o sea, es, sí, cambia totalmente el escenario, entonces, pues, o sea, es como que aplicar las políticas públicas, todos los, todos los, 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 este, herramientas para estas mujeres, que para poder, pues, alcanzar, llevar adelante a sus hijos. Ok, vamos a ponernos en un escenario en un futuro, vamos a pensar que tú como abogada te conviertes en una exitosísima, eh, socia de una firma de abogados importantísima. ¿Qué vas a hacer cuando tengas a tu primer hijito? Vamos a pensar, vamos a visualizar qué pasaría, porque yo sé que tú tienes muchas ganas de, de, obviamente, seguir con ese ejemplo tan lindo que tienes, de trabajadora, de esa libertad financiera con la que tú más gozas, pero también de poder decir, me encanta mi carrera y quisiera tener, por ejemplo, ¿por qué no? Un, una firma de abogados, eh, donde tú eres una de las socias. ¿Qué harías con tu bebé? Pues, o sea, sí, en un futuro, o sea, sí quiero tener una familia, pero no lo he planteado así, o sea, de, no, como que me, lo he imaginado así, de que, ¿qué pasaría si yo, no sé, en un futuro así, con mi hija, estando trabajando, ¿qué voy a hacer con mi trabajo? O sea, no, no me lo he puesto a pensar, pero, que yo creo que sí, con mi hija, mi hija, mi hija, yo sé, ajá, de, yo ser socia, ajá, pues, o sea, pues, sí, o sea, sería, pues, ya tendría, como que otras facilidades, ¿no? O sea, yo podría, pues, proponer, o sea, podría, pues, a, para poner a los, a los, a las hijas, o sea, ya sea mía, de otras, de otras, este, trabajadoras, otras abogadas, para que también puedan, pues, tener esa facilidad, ¿no? Así como nosotros, o sea, a veces le exigimos, pues, a no, bueno, o sea, nosotros también podemos, si están en nuestras capacidades, pues, también nosotros podemos, este, plantear todas las situaciones para facilitarle a las demás. Claro, eso se me hace que, que puede ser una gran opción, y otra gran opción es la que nos da ahora la facilidad de poder trabajar en casa, ¿no? Que, esto de la pandemia que nos ha venido a, a mover la vida literalmente, nos ha cambiado la manera de trabajar, este home office que se, que se ha impuesto a nivel mundial, yo creo que también eso te va a permitir en un futuro poder estar trabajando y haciendo cosas de suma importancia, pudiendo tener a dos metros a tu hijo, sin, y tu viejito, o tu hijita puede estar dormido, este, y tu puedes estar haciendo algo muy interesante y teniendo, pues, un, algo sumamente profundo que resolver, ¿no? Yo creo que también eso puede ser una opción, ¿no? Sí, sí, ahorita, pues, con la, la vida que nos encontramos, o sea, pues, esto también cambia todo, y, pues, se facilitan mucho, muchas cosas, pero, pues, esperamos que no sea por mucho tiempo, claro, claro, la vida se va a ir a acomodarse como tenga que acomodarse, ¿no? Y siempre estará bien, siempre será perfecto lo que nos toque vivir, ¿no? Oye, María Laura, y, bueno, y aquellos chavos que, que hoy se, se quejan, y me refiero a hombres y mujeres, ¿eh? Que tienen tu edad, que tú tienes 21 años, que hoy se quejan de que tienen una mamá muy presente, una mamá que está muy pendiente, ¿qué les dirías? Pues, pues, es, o sea, pues, que se, o sea, pues, principalmente, pues, nuestras mamás hacen todo, pues, por nuestro bien, ¿no? O sea, nada, nada va a hacer que nos perjudique, o sea, todo es cuidando nuestro bien, y, pues, si hay, o sea, una decisión de ellas, a lo mejor, porque luego no, 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 este, era, no estamos de acuerdo nosotros con ellas, pues, pues, preguntar, o sea, preguntarnos, preguntar, o sea, pues, el diálogo, ¿no? El diálogo es esencial en una familia, o sea, saber qué es lo que está, o sea, por qué, por qué es esa decisión, y, pues, llegar a un acuerdo, si no se puede, pues, confiar a mi mamá, o sea, o sea, sí, o sea, me refiero, pues, algo, pues, no sé, o sea, algo que sea, pues, a lo mejor como en el ojo de un adolescente, luego no entendemos, pues, todas las decisiones de nuestros papás, que en ese momento se nos hacen absurdas, o se nos hacen, pues, o sea, que, pues, por qué, o sea, por qué, o sea, es como que toda nuestra palabra, ¿no? O sea, por qué, y, entonces, pues, o sea, confiar en nuestras papás, y, pues, o sea, pues, sí, preguntarles, pero no como en un, en un, en un, este, ámbito así, retador, así como, o de rebeldía, o sea, si no, pues, el diálogo es el diálogo, pues, el diálogo, pues, el diálogo, pues, el diálogo, pues, el diálogo esencial, ¿no? Ahí no dice nada. ¿Ok? Pues, si tú quieres que los chavos que hoy se enojan, porque su mamá está muy atendiente, pues, tengan un diálogo con ella, ¿no? Y que, y que lleguen a un acuerdo y que entiendan una vez más el por qué, ¿no? Basándonos, por supuesto, en que todas las mamás, pues, hacemos lo que, lo que creemos que es mejor para nuestros hijos, obviamente, paradas en el amor. Entonces, eso está muy claro, es un consejo que una persona de 21 años, con una mami súper linda, con una mami muy trabajadora, les da a todos los chavos que hoy nos estén escuchando. Y, ¿y qué le dirías a aquellas mamás? Ya le aconsejaste a los chavos, ahora aconseja a las mamás que tienen hijos de tu edad y que no son mamás muy presentes. ¿Qué les dirías? Que son chavos que difícilmente ven a la mamá o que la ven, pero no tienen una mamá presente. La mamá puede estar, pues, y que hay gente en el mismo lugar, pero es una mamá muy despreocupada. O sea, ¿qué le dirías a esas mamás? Pues, o sea, pues, cada quien tiene su situación, ¿no? O sea, cada quien tiene sus razones. Cada cabeza es un mundo diferente, pero, pues, es que el amor es lo que te lleva, te lleva, o sea, no puedes, no puedes dar amor si tú no recibes amor. O sea, si no recibes amor de la persona, pues, que más te ama. O sea, que es, ajá, que la persona, pues, que te trajo al mundo, o sea, ¿cómo tú vas a poder ser papá, te llevar amor hacia otra persona? O de sentirte amada, o sea, no, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, pues, este, sí, yo creo que sí es esencial que la mamá esté, pues, presente. O sea, no físicamente, como dices, sino, o sea, en todos los sentidos. O sea, pues, el estar, saber qué es lo que hace tu hijo, hacer actividades con él, o sea, que haya esa conexión entre mamá e hijos es súper importante como que para el futuro, para la estabilidad emocional, mental, en todos los ámbitos de las personas. Porque, pues, lo he comparado, o sea, sí, o sea, he visto diferentes escenarios, así, de personas, o sea, que conozco, de cómo cuando una mamá, o sea, tiene mucha carga de trabajo, y por más que ella quiera, o sea, a veces sí, una, o sea, quiere estar, pero pues a veces no se puede, o sea, se entiende totalmente, o no se hace, no se hace el espacio, no sé lo que sea. Y, pues, ver la diferencia, a veces, pues, de la estabilidad de los hijos, ¿no? O sea, o el, por dónde llevan su, su vida, por dónde la están conociendo. ¿No? Y, pues, pues, o sea, sí, ahí es donde te das cuenta de, es denunciar de tu mamá, ¿sí? ¿Ok? Entonces podemos pensar que una mamá puede no estar físicamente todo el día junto con el hijo, pero en las cosas primordiales, en las cosas importantes, aportarle tiempo de calidad al hijo, ¿no? Así es. Compartir momentos, compartir experiencias. Gracias. Y, sí, una pregunta simple, así, o sea, de, o sea, la pregunta más simple, así, de cómo te fue en tu día, o sea, es que a veces, como que a veces las cosas más pequeñas, no les damos importancia, pero a veces como que, o sea, sí marcan una diferencia como que en nuestro, en nuestro día, o en nuestra persona, así, de que sentir a tu mamá que se preocupe en cómo te fue en tu día, cómo te fue en tu, en la escuela, en el trabajo, no sé, en algo que sea como que muy importante para ti, que a lo mejor y no lo sea para otras personas, pero sí sabes que es importante para esa persona, o sea, para tu hija, entonces, pues, sí es súper, o sea, que, que se muestre como que ese, ese, este, esa tensión en lo que para ella es importante, o sea, la verdad, la verdad, sí, cambia totalmente, pues, o sea, tu manera de sentirte respecto al día, o sea, si estás teniendo un, un día de la patada, o sea, sí cambia, cambia totalmente, o sea, que tu mamá te pregunte, cómo te fue, cómo te fue en tal cosa, cómo te fue en tu competencia, cómo te fue en tu trabajo nuevo, en tus exámenes, o sea, la verdad, sí es súper importante. ¿Ok? ¿Y qué podría hacer una mamá, si quisiera hacer, como bien dices, esa mamá que le pregunta a tu hijo, oye, cómo te fue, no sé, en la escuela, en el examen, en la competencia, de valer, de ejercicio, lo que sea, cómo te fue, y el hijo contesta, bien, punto final de la plática, ¿eh? Y eso se habla muy seguido, sí, yo creo que la relación que tienen tú y tu mamá es muy cordial, es muy de muy buenas amigas, pero puede suceder, entonces, ¿qué sugerencia harías tú, sí, o qué diferencia aconsejarías tú a la mamá, fíjate bien, a la mamá, que le dice al hijo, oye, ¿y cómo te fue en tu partido de fútbol en la mañana? Y el hijo vuelta y le dice, más o, más o, para los que no sepan significa más o menos, y vuelvo al mismo, en ese momento se acabó la conversación y el hijo se quita, entonces, ¿qué le aconsejarías tú a la mamá? Está difícil, ¿no? Sí, pero pues, no he estado en la parte de la mamá, no, no me ha tocado. No, por eso me pregunto, como chavo, imagínate que tú no estás de buenas, tú eres súper linda, y eres muy agradable, y yo sé que a tu mamá le vas a contar, este, que hoy grabaste un programa de radio, sé que lo vas a hacer, y si no le cuentas tú, lo voy a contar yo, pero, este, pero, imagínate que, que, que no traece el escenario, vamos a volver al mismo escenario, piensa, ¿qué le dirías tú a esa mamá que le dijo a su hijo, ¿cómo te fue en el partido de fútbol? Y el chavo va pasando y le dice, más o, y se quita y se va. ¿Qué le aconsejas a esa mamá? Bueno, pues, no perder, como que, el querer, o sea, como que esa, el preguntarle a tu hijo, ¿no? O sea, no porque te pregunte mazo, digo, te responde mazo, siempre te va a responder mazo, o sea, o sea, lo mejor, es que, o sea, sí, como saben los papás, pues, nosotros, adolescentes, pues, a veces tenemos muchos cambios, este, de, de, de humor, entonces, pues, sí, o sea, tal vez en ese momento te pregunte, o sea, te responda mazo, pero no sé, o sea, en otro ratito, que se vuelva a apuntar, preguntarle, ah, sí, ¿qué hiciste? O, ¿cómo te fue mazo? ¿Por qué? ¿Por qué te fue mazo? O, no sé, fue en un examen, ¿no? ¿De qué fue tu examen? Este, y estudiaste bien, ah, bueno, pues, no sé, vámonos a tal lugar a platicar, a que te, a que te desestreses un poco de tu examen, porque eso me estuvo difícil, o así, o vámonos a jugar, no sé, fútbol, o sea, si les gusta jugar fútbol, o sea, algo que tengan en común, o sea, no sé, de un deporte, lo que sea, pues, vamos, o sea, que haya esos momentos de calidad, mamá, mi hijo. Ok, ok. Me parece muy buen consejo, porque, bueno, dijiste que no hay que dejarlo en el mazo y se olvidó el tema, ¿no? Sino, porque te fue mazo, ¿no? Sí, no sé, como de, ay, pues ya, mi hijo no quiere hablar, pues ya. Que se encierne en su cuarto, y yo me voy a mi cuarto, y fin del día, no, pues, a lo mejor, y, pues, tratar, pues, que cambie su humor, ¿no? Porque, pues, sí, si lo, sí me ha tocado así de que luego, no sé, mis primas sí responden así, y, pues, sí, es como, responde diferente, o, vamos, ¿no? Y tratar de hacerle otra pregunta, así, como para que cambie el humor, ¿no? Ok. Y, fíjate, yo pondría aquí otro consejo. Bueno, si yo le pregunto al chavo, ¿cómo te fue en tu partido? Y el chavo dice mazo, en ese momento el chavo igual tiene necesidad de estar solo y respetaría. Pero quizá en otro momento podría yo llegar y decirle al hijo, ¿qué crees? Te platico que en mi día, hoy, me pasó esto. Tuve tal cita, tuve tal encuentro, me pasó tal cosa en la casa, me encontré a otra persona, o, en fin, platicarle, ¿qué crees? Habló tu tía, Flanita, y comentó que te mandan muchos saludos. En fin, o sea, sacar el tema, ya no esperar que esa persona hable como hijo, sino quizá nosotros como vamos a hablar, ¿no? Tienes toda la razón, no, sí, como dices, o sea, a veces, o sea, sí, a veces sí uno quiere su privacidad, o sea, sí, como que quiere, o sea, si te dices mazo, a lo mejor y no fue mazo, a lo mejor y te dijo a ti mazo, pero le fue horrible. Entonces, pues, pues por, pues sí, quiere estar solo, pero pues pasa un rato, hey, ¿qué onda vamos a hacer? O, bueno, o, hey, ¿qué pasó? Vamos a hacer este, no sé, vamos a comer algo. Y así, pues ya las cosas cambian, así, ya que ya se va a hacer el desagrado, ¿no? El mal momento. Claro, claro, claro. Bien, entonces ese fue el consejo que le daríamos a la mamá. Ahora, tú me decías ahorita, puedo estar de repente con alguna persona y contesta feo a sus papás, ¿qué consejo le darías a esos chavos que contestan feo? Porque no son uno, son muchísimos que pueden contestar feo y que pueden tener sus razones, ¿no? Pero, ¿qué consejo les darías? No, o sea, no son muchos, yo creo que somos todos, o sea, todos en algún momento nos encontramos en ese momento y, pues, es, pues, no sé, pues, valorar, ¿no? Valorar que tenemos el privilegio, que tenemos, pues, esa bendición de tener nosotros a nuestros papás, o sea, de que tenemos a una mamá que nos pregunte porque, pues, no todos lo tienen y, pues, que, qué padre, o sea, que tu mamá está al pendiente, porque algunos sí los podrán tener, pero, pues, no están, o sea, o sea, no tienen una mamá que le pregunte cómo te fue, o qué quieres hacer, o vamos a hacer tal cosa, entonces, pues, sí, valorarlo, valorar esas pequeñas cosas que no, no todos tienen el mismo, el mismo, la misma bendición y, pues, sí, eso, o sea, no ser tan dura, o sea, no porque tú estés pasando un mal momento, es quitarte con otra persona, o sea, no tienes como que por qué transmitir ese odio, bueno, no odio, o sea, no odio, sino como que ese mal momento, ese momento de enojo que estás sintiendo ahorita, o sea, no, o sea, pues, sea fuerte, guárdatelo, no, no, tu mamá no tiene por qué sentirte, o tus papás, a los dos no tienen por qué sentir, sentirse mal por lo que tú estés pasando, o sea, a lo mejor ahí sí platicárselo, ¿no? Eso sí, pero, pues, no, no sentir ese, o sea, ese mala expresión. Ok. No, pues, qué linda, la verdad, ojalá que todos los chavos pensaran como tú, porque evidentemente malos momentos los tienen los chavos, los tenemos nosotros como adultos y como los papás, ¿no? Pero, pero qué bonito lo mencionas, entonces, tu consejo es que los chavos se entiendan y que aprecien que tienen unos papás que están, pues, teniendo el interés de saber cómo estás, de teniendo la contención de estar con sus hijos, ¿no? Sí, pues, no sean tan egoístas, porque, o sea, no solamente como que el mundo, o sea, a veces pensamos que el mundo tiene que ir alrededor de nosotros, o sea, que nada más nosotros, o sea, que nuestros problemas solo los tenemos nosotros y que los demás no tienen problemas. Entonces, entonces, pues, eso mismo, ¿no? Así como tú estás teniendo problemas, tú, adolescente, pues, tus papás tal vez lo están teniendo multiplicados por diez, ¿no? O sea, porque, pues, ellos a veces tienen, o sea, tienen más hijos, o sea, tienen que preocupar por dos más de ti, por la casa, por tu papá, por tu mamá, por todo, entonces, pues, no hay que ser. Y yo creo que también es importante reflexionar en que esos papás que hoy tienen interés de saber cómo está el hijo adolescente, alguna vez también fueron adolescentes, entonces, a veces como papás ya sabemos y olemos, percibimos, intuimos lo que nuestros hijos tienen, solamente a veces queremos que nuestros hijos se acerquen también a platicarnos y que sepan que con los papás pueden tener esa contención, ¿no? Y, bueno, yo creo que es importante también como papás respetar el espacio de nuestros hijos y la privacidad que requieren, pero sí estar pendientes, independientemente si estamos todo el día fuera de casa, tener ese tiempo de calidad o si estamos todo el día envueltos ahora en esta pandemia, si estamos todo el día envueltos en nuestras juntas en Zoom o en cualquier, no sé, cualquier, ¿cómo le llamamos? Cualquier virtualidad, cualquier, no, para que no seas Zoom, cualquier, no sé, cualquier red o cualquier otra dispositivo, plataforma, dispositivo y demás que nos requiera estar alejados un poco de la familia, que en ese parte ahí estás y que te puedas acercar. Y aquí yo recupero algo que dijo María Laura, que es ese tiempo de calidad, ¿no? Ese tiempo de, porque a veces preguntar nada más al hijo, ¿cómo estás? Sí es tiempo de calidad, pero aparte es un tiempo de quiero estar contigo, quiero saber cómo te sientes, quiero saber de ti. Es una manera indirecta de decirle estoy contigo, te quiero, y si me dices que te fue mazo en el partido, pues quizás me gustaría saber si lo que pasó es que eres portero y te metieron un gol y cómo te sientes y qué tanto te frustró, ¿no? O cómo te fue en esa cita con ese galán, ¿no? Quizás aquí en la cita es, pues te casualmente sales y te enteras que el famoso galán con el que estás saliendo se sale por la otra persona, ¿no? Entonces no es una intención mala, eso es lo importante de recuperar, creo, en este momento hacia los adolescentes. Que sepan que como papás siempre lo que queremos es, pues, darte lo mejor a nuestros hijos, evidentemente, y que si preguntamos no es porque seamos papás metiches. A veces, como papás, y eso se los digo a los hijos, y no me vas a dejar mentir, a veces preguntamos cosas que nosotros ya sabemos, la verdad. A veces podemos preguntar algo y con verles la cara, la respuesta ya la tenemos. Pero creo que es importante que como hijos podamos, bueno, puedan los chavos también tener la comunicación adecuada con los papás y decir, me fue mal, me metieron un gol y con ese gol perdimos. O qué crees si efectivamente el chavo con el que salía bien me habías dicho, sí, sí tiene novia, ¿no? O qué crees, no estudié nada y efectivamente me saqué dos en el examen, ¿no? Entonces, a veces con la pura cara o con su manera de caminar, o con su manera de ver, uno como papá se da cuenta, porque los conoce, literal, desde que están en el mismo panza. Entonces, es rarísimo que pudiéramos no adivinar lo que hoy uno de nuestros hijos está pasando, ¿no? ¿Así tu mamá no te adivina? De verdad, la hermana, sí, de verdad, seguramente, sí. Oye, María, y bueno, ya casi se nos va a acabar el tiempo, tenemos ya algunos minutos que nos quedan para platicar. ¿Tú le quisieras dar algún consejo a las mujeres que hoy, como tú, están preparándose para ser unas profesionistas exitosas, pero que a la vez quieren también el día de mañana formar una familia y tener hijos? ¿Cómo podrías tú hacer ese equilibrio? Dimos algunas ideas durante el programa, pero ¿cómo podrías hacer ese balance de ser una mujer muy exitosa profesionalmente y de ser también una muy buena mamá? Pues, yo diría, no sé, como que, tiempo al tiempo, o sea, primero, pues vivir, o sea, lo que te está pasando, o sea, lo que estás visualizando ahorita. O sea, ahorita, yo creo que en esta pandemia lo que nos ha enseñado es no hacer como que, como que metas a largo plazo. Sí, o sea, sí, no, como que ahorita lo que quieres, o sea, si ahorita te estás preparando para hacer, este, para emprender lo que sea, sí, y también sabes que en un futuro quieres tener hijos, pues, o sea, ahorita, pues enfócate en eso, ya luego tendrás a tus hijos y ya sabrás, pues, cómo acomodar tu situación, cómo se encuentren en ese momento, todo, porque también, o sea, lo que nos ha enseñado es esta situación, es que no pueden, o sea, lo que hoy, o sea, hoy estamos, mañana quien sabe, entonces, o sea, todo hacerlo conforme al hoy, claro, no, no vivir, este, el YOLO, el YOLO, explícales a nuestra audiencia que es el YOLO, YOLO, solo es una vez, sino, este, o sea, y pues, es vivir en esa manera de, de sin importar lo, sin importar las consecuencias, o sea, sino, o sea, sí, este, vivir, o sea, vivir en el presente, enfocarte en el hoy, lo que tienes hoy, y pues ya vendrá, pues, lo después, como lo quiera acomodar Dios, como lo que él te va a dar, o sea, los tiempos de Dios, pues, o sea, yo digo que los tiempos de Dios son perfectos, absolutamente, entonces, pues, él, él sabrá como lo que te va a dar en la vida, siempre va a ser bueno, entonces, pues, todo, todo va a ir, todo se va a ir acomodando, ya ahorita, como mujer emprendedora, en el futuro, ya eso sí, con tu familia, ya todo se acomodará, sí, claro, todo poniendo también uno de su parte, y pues, ya. Muy bien, me parece muy buena tu opción, claro, pues hoy, basarnos en lo que tenemos hoy, ¿no? Como hemos dicho varias veces, el presente es hoy, ¿no? Es esta caja, un moño divino, que a veces nos puede no gustar lo que estamos viviendo en este presente, porque esta pandemia eso nos ha diseñado, como bien dice María Laura, pero yo complementaría con una sola cosa, yo creo que algo con lo que tenemos que contar es con una decisión que te lo puedo decir por experiencia propia, si tú conjugas tu ideal con el de tu pareja, el día de mañana puede llegar a un acuerdo muy, muy, muy bueno, muy interesante, muy paralelo en lo que para los dos como profesionistas, como empresarios puede ser, y que para los dos también sea muy interesante esa prioridad en el caso de cuando tengan hijos, ¿no? Entonces, como bien dices, el tiempo lo dirá, hoy tienes 21 años, aparte que está divina, es una niña súper buena, este, y estoy segura que el día que ella decida formar una familia, lo va a hacer de una manera lindísima y lo va a hacer de una manera muy buena, muy recta, muy congruente, porque así es ella, y seguramente podrá ponerse de acuerdo con su pareja para poder llegar a acuerdos también, conforme a los hijos, ¿no? Cuando sea el momento. Pero, pues ha sido muy rico platicar contigo, María, porque normalmente me toca entrevistar a personas más grandes, no por ello menos importantes o interesantes, sin embargo, para mí ha sido padrísimo que es la segunda ocasión que me toca entrevistar a alguien mucho más, mucho, mucho más joven, y me encanta el punto de vista de los jóvenes, me encanta. Entonces, pues yo te voy a agradecer que hayas estado aquí, quiero decirles a nuestros radioescuchas que tenemos redes sociales para que nos puedan seguir, estamos en Radio Mación US, Mación lo tenemos con doble S porque es en inglés, estamos en YouTube, por favor suscríbanse, tenemos grandes, grandes programas grabados, de hecho este programa va a quedar grabado en YouTube para que lo busquen, tenemos también, que en Radio Mación tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos una página web donde tenemos mucha información muy buena, en fin, tenemos muchas cosas que aportar, este no es mi programa que se llama Sumando con Blanca Burgueño, no es la excepción, todos los doctores que trabajamos aquí, bueno, eso de trabajar es una palabra entrecoquillada porque yo me gozo junto con todos nuestros compañeros al estar preparando estos programas para nuestra audiencia, y quiero decirles que preparamos con mucho cariño estos programas, que sigan la programación 24-7, normalmente tenemos programas que aportan mucho valor a la vida de todos, de todos los que estamos aquí, entonces pues no se lo pierdan, búsquenos constantemente porque si no es un programa de desarrollo humano como este, será un programa de deportes, será un programa de cocina, será un programa de viajes y cultura, serán programas de mucha introspección que nos van a hacer de verdad deteccionar, programas de música, programas, no sé, no quiero omitir alguno, pero sí, un programa siempre muy interesantes, entonces no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, y bueno, y yo también quiero poner mis redes sociales al servicio, yo soy coach, y me llamo Blanca Burgueño, como ya lo había dicho, y con ese nombre me encuentran en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, y también en Clubhouse, como coach Blanca Burgueño, estoy para servirles, y una de las cosas que más me gusta hacer es evidentemente al ser coach, ayudarle a la gente a encontrar el sí en todo lo que hace, y otra de las cosas que más me gusta hacer es poder entrevistar a gente tan linda y tan agradable, en este caso como Marial, y traer programas interesantísimos aquí a Radio Pasión, solo quisiera agradecer a Ricky Guzmán, perdón, a Ricky Gómez y a Paula Guzmán por el espacio y la contención que nos dan para que estos programas estén al aire el día de hoy contigo. No sé, Marial, ¿quieres decirles algo a las personas que nos están escuchando? ¿Te quieres despedir? Bueno, pues, muchas gracias a ti y a todos los radioscuchos. Perfecto, pues, ya lo dijo Marial, muchas gracias a todos, y nos veremos en la próxima. No se pierdan el programa que viene ahorita mismo porque será más o igual de interesante que este que acaba de terminar. Que tengan un buen día, buena tarde o buena noche en el lugar donde se encuentren. Hasta la próxima. Bye. Adiós. Adiós.